solo tiene que ver con un hecho que para nosotros no tiene valor no se puede dimensionar ni cuantificar que es que Gendarmería nos está dando una gran mano en cuidar la vida de nuestra gente, de la gente de la ciudad y eso para nosotros no se puede cuantificar en lo que podamos colaborar, en lo que podamos ayudar para seguir adelante con esta tarea en conjunto que nos permita obtener después números que en definitiva significan que mucho menos correntinos han tenido problemas de tránsito en nuestra ciudad